En Cuba siempre nos hemos dicho, si en Latinoamérica, también en Europa y en otras partes del mundo se le hubiese dado mayor importancia al caso cubano, entonces ese modelo que podríamos resumir también de esta manera, castrochavista, no hubiese causado tantos problemas como está causando en Latinoamérica, también en Centroamérica, ni tantas preocupaciones al viejo continente y al planeta en general. Sin dudas, la cuestión de los países que están bajo estos modelos autoritarios, en el caso cubano aún totalitario, y solo se resuelve con la lucha interna, la lucha de nuestros respectivos pueblos por sus derechos, por sus libertades, por la democracia que nos han quitado y para que nuestros pueblos alcancen el éxito, alcancen el triunfo, sin dudas necesitan de mucha solidaridad exterior y siempre por los valores que ha defendido la Unión Europea, esperamos el máximo de solidaridad posible con nuestras respectivas naciones y nuestros movimientos a favor de la libertad y la democracia. Cornelia Smith decía que los políticos debían dejar el confort y salir a trabajar precisamente con sus pueblos, y eso es precisamente lo que hacemos a la Unión Patriótica de Cuba y en otras organizaciones dentro de la isla, ir hasta donde están los más sufridos, que en nuestro caso es la inmensa mayoría de la población, y decirle aquí tenemos un proyecto, aquí tenemos las herramientas para salir de la terrible situación en que el régimen de los castos nos ha asumido y no estamos solos, tenemos apoyo, tenemos solidaridad del mundo libre, pero a medida que avanzamos aquí dentro el régimen aumenta la represión, y eso seguro que, vamos, obliga un poco a que aumente también la solidaridad desde el exterior, y no siempre sucede así. Así, muchísimas veces, en la mayoría de los casos, la solidaridad hacia los demócratas que sufren en situaciones muy difíciles en nuestras naciones, ya sea Cuba, ya sea Venezuela, es muy tibia, muy limitada en comparación con la estrecha relación, los apoyos que se brindan estos individuos que pisotean nuestros derechos y libertades fundamentales. De ahí que resumo diciendo que necesitamos, como decía Dagoberto, que cuando se vaya a Cuba se tenga en cuenta también a la fuerza, que luchan por la libertad y la democracia, cuando se vaya a Cuba y se dialogue con el régimen, en lo cual estamos muy de acuerdo, que se tengan presentes cuantos programas puedan ser posibles para educar a nuestra gente sobre y para la democracia, y para que aprendamos a cuidarla cuando la tenemos y que no nos pase luego lo que ha pasado en las naciones que hoy hemos dicho, está bajo este modelo que uno llama el socialismo del siglo XXI y que Dagoberto resumía como un régimen, un modelo que busca cubrirse con una nueva cara y no es más que el totalitarismo muy viejo, lo comenzaron los bolchevites en la Unión Soviética y allá por suerte desapareció la Unión Soviética. Por eso, solidaridad es lo que más esperamos mientras luchamos con firmeza en nuestras respectivas naciones.